15 minutos pasaron de las 10 de la noche, continuamos haciendo Maldiciones Lunes, emisión 224, ¿está bien? ¿Cómo me gusta que me aprueben? El 24 en la quiniela es... No tengo ni idea. 22 los patitos. 324. Estamos con 224 desde hoy, estás con 224. Eso se le hace como un año y medio, ¿no? Y un poquito más también. 324. Y tenemos del otro lado a nuestro amigo Nacho Boyo, cantante de Luceros, banda que estuvo presentando, alunizando, primer corte de su nuevo disco, Alobonzo. Buenas noches, Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, chicos, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Qué seriecito, ¿todo bien? Bien, bien, no, no, serio no, terminé de ensayar, así que viste, cuando terminás así de tocar es como que te queda el marote medio... Mambeado. Teo Kung Fu. A ver, esperá que a ver, quiero ver si los puedo escuchar un poquito mejor. A ver. Nachito, querido, buenas noches, amigo. Buenas noches. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, Nachito, se presentó alunizando, contanos un poco. La verdad que estamos contentos, era... Es un tema con el que queríamos... Ya sabíamos que iba a ser el primer corte. Estuvimos ahí charlando con los amigos de Popar, y nada, decidimos salir con este primer corte, después se va a venir un segundo. Pero nada, nos parecía que era un tema que quizá la melodía, la letra, implicaba una canción mucho más alegre y más esperanzadora. Y nos pareció que salir con algo así estaba bueno. Creo que es el, de todos los temas del disco, es el más lucero, que tiene que ver un poco más con lo que veníamos haciendo. Después, bueno, va a haber alguna que otra sorpresa. Pero la verdad que yo estoy muy contento con la repercusión que tuvo, y sobre todo con que me gusta la canción, me gusta cómo se laburó. Nada, estamos súper contentos, y ahora de a poco aprendiéndola a tocar. Porque viste que eso pasa, vos por ahí la grabás, pero después, efectuarla bien en vivo, estamos en ese proceso de ensayar. Recién acá, ahora de hecho van a venir a saludar, están los chicos. Así que, nada, laburándolo. Bien, bien, la verdad es que va a ser un placer saludarlos, porque bueno, recién mencionábamos hace un ratito con Nico, nada, esto de extrañar cosas y demás, y hoy a todos nos saltaron los recuerdos de que hace un año atrás estábamos saltando, abrazados, emocionados en estudiantes. Sí, sí, hoy es exactamente un año, teníamos preparado una sorpresita, pero quizás salga mañana o pasado, con algunas géneres que nunca mostramos del Reci, así que, nada, estamos con Tufo hace un año, parece que hubiera pasado un siglo. Tal cual. Un poco la realidad, pero bueno, nuestro anteúltimo show en Bahía Blanca, y ya te digo, parece, nada, viste, no sé, qué felices que estábamos, y para nosotros era todo un traje de seguir y de laburar, este año teníamos pensado un montón de cosas a raíz de ese show, pero bueno, es un año, nada más que un año, se pasa a pedir. Nacho, querido, me acordaba del recital del año pasado, yo estaba arriba, bueno, como si vos estuvieras mirando el escenario, arriba a la izquierda en unas tribunas, y me acuerdo, la gente, siempre me sorprende, porque tenía una vista como media de dron, desde arriba, entonces vi como muy claramente, de hecho teníamos a nuestro amigo el amarelo, a quien le mandamos un abrazo grande, Gonzalo, que estaba saltando, que yo lo veía de arriba, se perdía tremendo show, amigo, la verdad que en eso a mí siempre, yo ayer ponía, cuando compartía en Instagram el tema de ustedes, que en cierta medida siento como que esto, nosotros estamos con mi mamá también, y es como una cuestión de ver las puertas que vienen abriendo ustedes, que están siendo como pioneros en eso, y como reorgullo, y esto que decías del tema, alunizando que es bastante luceros, me parecía eso al escuchar también, que tenía reminiscencias a Mesita también, como cosas de esas, buscando en esa fibra íntima de luceros. Sí, estoy de acuerdo con eso, Nico, estoy de acuerdo, y en cuanto a ese show de estudiantes, para nosotros fue nuestro clímax, obviamente este año teníamos pensado algo nuevo y algo lindo también, y sin embargo pasó lo que pasó, pero sí, después no sé si vos saliste a brindar, yo no sé qué hiciste vos después de ese show, pero también toda la parte posterior fue muy linda, realmente no lo recuerdo, porque viste, por ahí estábamos en los mismos lugares con Nico, pero la verdad que sí, fue un show bárbaro. Ahora sí, venimos un rato. Hablabas un poquito de que pasó lo que... ¿Ya con quién te dejo? Le damos las buenas noches hoy. Sí, te dejo, te dejo un ratito, pará que lo dejo un ratito, lo dejo un ratito al ruso. Dale, 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 a ver el nuevo vocero de luceros. Hola, Rusito, ¿cómo estás? Para mí me está maquillando. Muy bien, muy bien. Ahí está, muchas gracias. Tiene make-up, qué grande. Tiene brillo. Estás a otro nivel, Ruso. ¿Cómo estás, todo bien? Eh, bueno. Bien, todo bien acá en la sala, ensayando. Bueno, te toca continuar un poco lo que venía conversando Nachito con nosotros, hablaba de que pasó lo que pasó, refiriéndose a la pandemia, ¿en qué planes influyó la pandemia en luceros? ¿Qué cosas tuvieron que cancelar debido a la pandemia? Bueno, yo siempre digo lo mismo, es un poco lo que decimos todos, que a nosotros medio que nos cayó como anillo al dedo la pandemia porque veníamos como muy ajustados con los tiempos para terminar de grabar y presentar el disco, y de repente, bueno, apareció la pandemia y ya habíamos grabado el disco, pero teníamos que mezclar todavía, así que nos sirvió como para relajar un poquito y poder mezclar el disco tranquilo. Lo que sí, bueno, se nos prendieron varias fechas y eso es salgarrón, pero sirvió para la continuidad de que veníamos con el tema de grabar y mezclar el disco. Pude, o sea, metieron el tema, lo presentaron el día viernes y 48 horas después presentaron el video, jugando un poco con la manija, la ansiedad de todos los que estábamos esperando. ¿Cómo manejaron la manija propia, no? Bueno, cada uno la maneja a su forma, ¿viste? Yo particularmente es como que lo escuchás tantas veces y lo ves tantas veces y vas y venís al estudio con Chipi que se encargó del video, que hizo magia, y estamos acá en el estudio mezclándolo y qué sé yo, que creo que en un punto es como que yo quiero que salga. Y la manija pasa por ese lado como decir, bueno, ya, que salga, por favor. Por ahí los chicos, cada uno lo vive de su forma, no sé. Por ahí es eso de mostrar algo nuevo y ver qué reacción hay. Pero bueno, particularmente justo yo no me da manija esa cosa de, che, va a salir, qué sé yo, no. Yo no, pero bueno, porque lo vengo escuchando desde enero más o menos, que lo venimos mostrando y preproduciendo. Nada, ya te parece viejo, eso pasa. Claro. Hola, Rusito, corazón de mi corazón. Hace un montón que no te veía. Papá. Upa. Qué linda voz. Upa, upa, upa. Guarda, guarda, guarda. Hoy te estás llevando todos los energías radiales. Sí, 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 me están dorando la píldora. Bueno, amigo, nada, felicitarlos. Algo creo que te había mandado por WhatsApp luego de que me hayas enviado el enlace. Muy contento. Pero preguntarte si querés tirar mini, mini, mini con qué cositas nuevas, qué sé yo, estéticamente musical o de lo que sea, se viene el disco nuevo. Mirá, para este disco que nosotros por ahí no queríamos, nosotros escuchamos mucho King África en los 90. Ahí va. Y vamos a incluir un par de bailarinas. Que nada, con codrios y qué sé yo. Y bueno, eso nos gustó mucho. ¡Combia de Colón! ¡Dese con locación! Claro. Esto es una parte de cuando vos metías el tren carioca. Por facha, por facha. Ves que yo le hablé de facha. Claro, claro, claro. Los hijos del peludo. ¿Es como delata la edad que tenemos? No tiene que delatar tanto. Nosotros todavía tenemos que delatar. Ah, pero está bien. Si hablábamos de Dragon Ball, de Robotel, de Supercampeones. No, no, fue... Claro, bueno, pero... Tal cual. No, qué sé yo. Es un disco bastante heterogéneo, ¿no? Es bastante heterogéneo. Hay punk, hay grunge, hay canciones más tranquilas. Hay cosas que no habíamos hecho nunca y que están por primera vez en este disco. Por ejemplo... Por ejemplo... Está bueno y está súper rockero, ¿viste? En este momento que por ahí las bandas venimos como en franco retroceso el rock y hay una cosa así de que se piensa que la escena está desapareciendo. Nosotros salimos a hacer un disco muy rockero y nos parece que está bueno resistir de ese lugar, ¿no? No digo resistir como si esto fuera un ataque, una defensa. Sí, sí, sí. Está bueno plantarse y decir, bueno, nosotros somos una banda de rock e hicimos un disco de rock, ¿viste? Esa es la realidad. Y está buenísimo, va. Por lo menos yo estoy súper contento con el laburo. Él mezcló con Ferbeckio, ¿viste? Le metimos muchas horas de silla. Y luego quedó hermoso, va. Para mí quedó muy lindo el disco. Estoy por lo menos... Y creo que hablo por toda la banda que estamos súper contentos con el resultado final. Y Alunizando, ya te digo, también tiene un poco eso. Hoy decía, hoy hablaba con unos colegas de ustedes de Paraná, me llamaron allá de Paraná, y les decía un poco lo mismo. Es bastante difícil a veces sacar un corte de difusión porque es cruel, porque quizá vos escuchás esa canción y pensás que todo el disco va por ese lado. Y en realidad nosotros somos una banda bastante ecléctica. Entonces tampoco podemos decir que Alunizando, que es la canción que mostramos ayer, representa el disco. Porque después hay cosas que no tienen nada que ver. Recién en el ruso mencionaba un poco esto de esperar a que saliera el producto para ver un poco la reacción en la gente. ¿Qué fue lo que notaron en la gente? Yo creo que sobre todo alegría. A ver, quiero decir con esto. Nosotros este año hicimos un camino por ahí bastante inverso al de otras bandas. Estuvimos bastante guardados. Un poco porque también teníamos que sacar un disco y teníamos que grabarlo y aprovechamos este momento de pandemia. Si bien habíamos largado algunas canciones en vivo del estudiante pasado, era como que la gente necesitaba algo nuevo, ¿no? Era como que dijeron, bueno, estamos contentos porque muchas veces cuando vos mostrás algo nuevo se renueva todo. A ver, y eso es un poco, es redundante lo que estoy diciendo, pero es real. Es como que se renovan las energías. Vos tenés que mostrar, hoy en día se muestran muchísimos contenidos y eso creo que la gente lo aplaude. Dice, bueno, se pusieron a laburar. Además que es un video hecho en plena cuarentena. Entonces, todo lo que vos ves está grabado atrás con un croma que lo hizo Silvano Venturi, el chip y un gran amigo. Porque nosotros no podíamos estar juntos porque era, viste, se hizo justo en pandemia complicado. Así que hubo que tratar de tirar una idea del video. Y no, yo creo que la gente lo que valoró eso es el laburo, viste. Que hicimos una canción, que le metimos un video, que nuevamente volvimos a invertir en Lucero. Tal cual, tal cual. Y esto de, bueno, reflejar y remarcar lo importante del laburo en plena pandemia, en aislamiento, donde se dificultó todo un 300%, que laburen y que saquen un trabajo de esta calidad, la verdad es que es doblemente meritorio, Nachito. Sí, y además que, si bien, a ver, lo que voy a decir no es no crear, no conciencia, pero ya está, viste. Yo ya no quiero más que nos nombren la palabra pandemia. Realmente te lo digo, viste. Es como que decían, la palabra pandemia, coronavirus, COVID, viste, es como hora de volver a enfocarse nuevamente en la vida y en las ganas de hacer música, viste. Ya nosotros lo que hicimos fue laburar, pero lo teníamos que hacer igual, existe una pandemia o no. Lo que hizo esa pandemia fue que tuviéramos que estar mucho más enfocados porque realmente no teníamos otra cosa para hacer. Tal cual, ¿no? Te voy a robar un trago de servicio al ruso y te dejo con la última con él. La última, las dos, las diez. Muy bien, muy bien, Nachito. Nos estamos dando una mano entre los dos. Porque yo sabíte que tengo el cassette puesto fuerte. Entonces por ahí el ruso puede tirarte a otras cosas. Está muy bien porque, bueno... Ahí vengo y yo, salud. Dale, Nachito. Nachito, charlamos hace un mes atrás y había prometido que dentro de poquito se venían cosas nuevas, que estemos atentos. Y acá estamos con el ruso Lamott presentando, alunizando el nuevo laburo de Lucero del Ojo de Altónico. Contanos cómo continúa este proceso de laburo, ruso. Bueno, estamos terminando mezclar el disco. El disco ya está mezclado. Pero bueno, estamos aprovechando que se pasó la presentación del disco para el año que viene. Estamos aprovechando el tiempo ese extra que tenemos como para terminar mezclado tranquilos. Estamos ensayando. Hace un ratito terminamos de ensayar. Me han encontrado. De hecho, mirá. A ver. Qué lindo. Está la situación. ¿Cómo está la birra, eh? Estás exactamente en tu lugar. Tremendo, tremendo, tremendo. Después tenemos todas las bestias ahí atrás de Beto Agesta, que está el background de Beto Agesta acá en Contra. Pero todavía la pasamos muy bien con los streamings de Vorterix. Tanto con Borante como con Cerebios. Y nada, ensayando. Será que corro unas notificaciones que están llegando al celular del bollo. Ensayando, sacándonos un poquito el óxido. Estamos tocando un par de temas viejitos. Estamos viendo qué hacemos. Porque nos pica el culo todo el tiempo a nosotros. Así que nada. Estamos ensayando. No sabemos bien todavía para qué, pero estamos ensayando. Tocando los temas nuevos, tocando los temas viejos. Me gusta porque dijo un poco oxidado. Estamos re-oxidados. Estamos bastante oxidados. ¿Dónde está Arcuri? ¿Dónde está Arcuri? ¿Se fue a Arcuri a dormir ya? ¿Se fue a Arcuri a dormir? Arcuri no. Arcuri estamos tirando pista debajo. Total, debajo la gente no entiende. No, pero esa figura, esa belleza no la pueden perder. ¿Y el galáctico de Rodrigo? Galáctico. Rodrigo es el que está llevando, haciendo el catering. Acá va, viene. Maquillaje. Es como la tía, ¿viste? Ese me lo llevo a mi equipo. Ahí viene Rodrigo, pero ahí viene a salvo a Rodrigo. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Alguien tiene que estar haciendo ese laburo que es importantísimo, ¿eh? ¿Perdón? Alguien tiene que hacer ese laburo que es importantísimo, el de asistir, estar ahí atento, a ver a quién le falta, a quién no. Miráte, siempre al servicio de la banda, ahí trabajando en la parte gastronómica, en las bebidas. ¿Te das cuenta por qué te quiero en mi equipo, no? El ruso mete también, pero mete tu lengua el ruso. Muy bien, muy bien. Ah, qué lindo que está. ¿El ruso es el cocinero de la banda? No, no, no. ¿Cocina el ruso? El dinero es acá. Este es el que la tiene clara en la banda con la cocina. ¿Qué era? ¿Ves por qué te quiero en mi equipo, Rodrigo? ¿Ves por qué te quiero en mi equipo, Rodrigo? Por Dios, ¿cuándo jugamos? Te prometo. Siempre listo, para un partido, siempre listo. Te prometo que en cuanto vuelva todo, te chiflo, te lo prometo. Inpecable, dale. Ya hubo un partido, me parece, con un par de integrantes de Luceros y de Bortelic, que todavía están buscando los de Bortelic. Mirá, está historiando primero, primero es muy feo que esté historiando gente que no está, hay gente que está escuchando. Mirá con la tranquilidad que te lo digo, que estoy afinando la batería mientras te lo digo, mirá. Primero que nada, o sea, yo no estuve, por ejemplo, en ese partido. No, bueno, no importa, estamos hablando de Bortelic y Lucero, no importa quién estaba, quién no. Bueno, primero vamos a volver entonces con esa revancha. Volvemos con la revancha y después me lo llevo a Rodrigo a jugar conmigo. Hagamos un paréntesis ruso, antes que nada, una de las preguntas que nos llegan por privado. ¿Tienen planeado en algún momento lograr algún streaming? Sí, creo que hablo por todos, no somos muy amigos del streaming, capaz que yo estoy hablando por mí nada más. Pero sí, dada la circunstancia y que hoy por hoy está bastante complicado el tema de habilitaciones y de concurrencia de público y demás, creo que un poco por eso también nos pusimos a ensayar, para estar preparados. No hay una fecha aún y no hay una propuesta concreta, pero sí, seguro que en algún momento la banda va a tocar por streaming. Está ahí en análisis, perfecto, perfecto para saber, para tener presente. No se descarta la posibilidad, por lo menos, desde la intimidad de la banda. ¿Pasó el Vortex Live? No, 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 no. No, a ver, voy a ayudar un poco acá. Nosotros lo vamos a hacer sobre todo porque tiene que ser un regalo hacia la gente, ¿viste? Pero está muy bien lo que dice él, en otras circunstancias no sé si lo haríamos. Ojo, también puede pasar porque nos ha pasado un montón de veces hacer algo nuevo y después hacerlo siempre porque nos gustó. Eso no está descartado. Pero la verdad es que nosotros creo que Luceros es una banda que necesita de público efectivo, ¿viste? De calor humano. Pero bueno, dadas las circunstancias, lo vamos a hacer seguramente. Lo vamos a hacer, porque por eso lo estamos ensayando. Lo que pasa es que también hay que ser un poco cautos en cuanto a esto, ¿viste? Porque no sabemos cuándo y tenemos ganas de hacer algo que esté bien hecho, que esté bien preparado. Nosotros estamos ensayando con eso. La verdad es que en situaciones normales no sé si... No voy a poder tocar en Casanova de vuelta. Pero bueno, pasó esto y nada, hay que ayornarse. Vamos a decir la palabra, ayornarse. Necesita que en toda la entrevista la digo. Queda re cheto. Queda bien, queda bien, cierra bien, cierra la idea bien. Reinventarse también. Reinventarse. Garpa, garpa. Porque será muy bien reivindicar. Sí, tengo unos latillos. Muy bien, muy bien, Nacho. Rusito, vos que tuviste la oportunidad de laburar en el Vortex Live, ¿qué pudiste observar? Perdón, ¿puedo también? ¿Puedo transferir? Sí. Si es que no se te corta vas a poder transferir, Seba. Vos sabés que se escuchó mal Lucas, ¿eh? Hay algo ahí en la conexión medio... Sí, sí, se está como medio... Sí, medio como que se entrecorta la comunicación. Trastavilla. Ahora sí, ahora sí. Seba, te consultaba. Sí. ¿Cómo quedaron? Hay que sacar una foto. No, no, no. Claro, claro. ¿Volvimos? ¿Estamos? Ahora sí. Ahí va. Estamos, volvimos, volvimos. Ahí volvimos. ¿Qué me iba a decir Ruso? ¿Qué me iba a decir Ruso? No, que quería felicitar a Nico y a todos los chicos de Big Mama, porque el otro día estuve escuchando el tema y no tuve la oportunidad de escribirle uno por uno, pero quería que sepan que los escuchamos y que nos alegramos del nuevo corte de Big Mama. Gracias, amigo. Gracias, sabés que el amor es mutuo. Te preguntaba un poco esto de... Vos tuviste la... Estás cantando muy bien, Nico. Más con esa voz. Gracias, Nachito. Gracias, gracias. Ojalá nos encontremos de vuelta en algún escenario. La verdad que la invitación que nos hicieron el año pasado que subimos a tocar... ¿Son todos piropos, Nico? No, no, pero la verdad que el año pasado que subimos en el Rocinha a fin de año... ¿Y no tienen la suerte de ver lo bronceado que estás? No, no, todavía no estoy bronceado como querría, eh.